Me complace informar, por instrucciones del señor Presidente, que el Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, en su condición de Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, ha decidido convocar dicho Consejo de conformidad con la potestad que le otorga el artículo 8 de la Ley número 138-11, orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. La primera reunión de dicho Consejo tendrá lugar el lunes 15 de mayo del año en curso. El Consejo Nacional de la Magistratura deberá elegir los miembros del Tribunal Superior Electoral, así como los miembros de la Suprema Corte de Justicia que, por renuncia o por haber llegado a la edad límite para el ejercicio de esas funciones, deben ser reemplazados en esta oportunidad. Como se sabe, es la primera vez que le corresponde al Presidente Danilo Medina presidir el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está ya plenamente conformado. El Presidente Medina está comprometido con llevar a cabo un proceso de selección transparente, basado en las normas y el espíritu plasmado tanto en la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura como en sus reglamentos de aplicación.